Mi padre, tantas cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El hombro de un buen caballo Y las santas de una dama ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho, viejo! ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho, viejo! ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho, viejo! ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho! El hombro de un buen caballo ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho! ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho! ¡Au, chavopo, que se escuche hasta mi rancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!